¿Qué onda amigos? Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a conocer un poco más sobre la ropa deportiva o la ropa de ciclismo, específicamente en los shorts que traen pad. Hace más o menos un mes me regalaron un short que es este que traigo, este es un short especial para ciclismo, tiene como una tipo licra y un colchoncito que te ayuda en la parte del sillín, está súper cómodo, no la había nunca usado, es la primera vez, de hecho los shorts que ya tenía no me aguantan nada y este me vino a hacer un gran parote, se siente bien cómodo, no pesa nada la verdad, súper transpirable, ya me he metido unas buenas mojadas en este short y seca muy rápido, es por eso que ahorita aprovechando, aprovechando que estamos aquí cerca de una tienda donde venden cosas ya más especializadas de ciclismo, vayamos y que ya ellos nos digan más a detalle sobre estas prendas, sobre estos shorts. Ya saben, me acompaña Febe también. Buenos días amigos, ya estamos aquí en Giant con mi amigo Jorge, que nos va a explicar un poco más acerca de la ropa ciclista, así como la que tengo ahorita, el short que les estaba comentando. Big shorts, pantalones, licra larga, todo lo que es especial para ciclismo es de este tipo, son telas que en un momento dado no son rígidas, son elásticas, precisamente para que tú puedas tener libertad de movimiento. En la parte superior por supuesto también están los jersey, que son de varios tipos. Este es el más ad hoc para alguien que le gusta estar más aerodinámico, porque va pegado al cuerpo, si eres completo, dry feet. Y el otro tipo es así, que es tipo enduro, que son manga larga y sueltos, ¿no? ¿Por qué son sueltos? Porque a veces llevan protecciones internas, entonces para que no les estorde, es así, es este tipo. En las bicras o pantalones cortos, normalmente llevan una protección interna, esto es con la finalidad de que, aunque estén mucho tiempo en... Ese es el pad, ¿no? Ese es el pad, que hay de varios tipos, hay de gel italiano normal, que te ayuda a proteger para que estés sentado durante mucho tiempo. Lo puedes comprar solo la licra corta, la licra larga, ¿no? Y aquí tenemos lo que tú comentas, la protección incluida, es decir, esto ya ven acá, ¿vale? Este es como una ropa interior que puedes usar, no nada más con este short, sino que esto es desprendible, lo puedes usar y combinar con diferentes shorts que tú tengas. Y por ejemplo, en cuestión de solamente el pad, ¿qué tipo es más recomendable? Aquí tenemos dos estilos. Esta es una banana italiana que te va a durar muchísimo tiempo, es decir, años, ¿no? No se deteriora tan fácil y no pierdes sus cualidades. ¿Cuál es la desventaja o ventajas de un short que trae gel, por ejemplo? Esto trae gel, ¿no? Ah, se siente más duro, ¿no? Se siente más. Pero la desventaja que hemos encontrado es que con el tiempo llega a deteriorarse más rápido, es decir, se deforma, ¿no? Entonces, es una delicia en este momento, pero no es tan durable como el en Italia. ¿Sólo existen estos dos tipos? Hay muchísimos, hay muchísimos. De hecho, hay unos pants que te cuestan más de mil pesos, nada más el puro pan, ¿no? Entonces, aquí hablamos de short de 650, 800, 900 pesos. No es un short como el que usamos normalmente, porque eso ya ves que te mueves sobre la bici y si no es elástico, automáticamente es incómodo. Esto es una tela diferente, ¿sí? ¿Qué? Estira. Tiene un movimiento, ¿no? Entonces, automáticamente te ayuda en tu movimiento sobre la bici. Bueno, pues, muchas gracias, Jorge, por venirnos a responder todas estas dudas. Ahí nos estamos viendo en la próxima, ¿no? Claro que sí. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Pausa. Creo que no se los había mostrado bien. Este es el short. A ver si se pasa de aquí. Este es el short. La tela sí es la que cambia. Se ve más resistente. Creo que este no se me va a romper en bastantito tiempo. Sí se ven bien reforzadas. Lo echen ahí. Esto es lo de abajo. Y esta es la licra de la que les hablaba. Esta de acá. Tiene este tipo de colchoncito para que se adapte bien al sillín. Ahora sí, regresemos. Pues ahí está, amigos. Es bastante interesante todo este mundo del ciclismo. Créanme que sí se siente bastante la diferencia de tener un short normal y tener un short especial para montar bicicleta. Este yo creo que sí me va a durar bastante. El video no lo había hecho por ese motivo. Quería calar bien el short. Y ya más o menos va un mes de que lo he estado probando. Cada que salgo a bicicletear. Ustedes lo han visto. Traigo este short. El único que tengo. Pero el único que quiero. Con este estoy satisfecho. Creo que no lo voy a poder cambiar en mucho tiempo. No he tenido ninguna despostura. Está al 100 el short. Febe todavía no ha probado como tal un short con pad. Vamos a ahorrar. Ahí nos vamos a mochar Michi y Micho para que cooperemos para una ligra para Febe. Y para que pueda sentir cómo es la experiencia. Ahorita Febe sale igual con sus jeans. Y pues ahí está, banda, la información. Espero les sea muy útil. Hoy aprendemos algo nuevo. Cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar aquí abajito. Y no olviden suscribirse. Es totalmente gratis. A nosotros nos ayudaría un chorro. Y comentar. Darle like. Así que nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Couscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!